Tienes que conocer a Lola Álvarez Bravo, una de las fotógrafas más excepcionales de la historia de México que se catapultó como una figura clave en la escena artística mexicana del siglo XX, liderando el renacimiento cultural post-revolucionario de la mano de los muralistas y de otros fotógrafos como Tina Modotti y su marido Manuel Álvarez Bravo. La obra de Lola abarcó gran variedad de temas, experimentó con el fotomontaje y el fotomural, aunque también sus célebres retratos de figuras importantes de la época como Frida Kahlo, Diego Rivera y Doctor Atol, hasta escritores como Carlos Fuentes han trascendido como parte de la historia del país. El trabajo más destacado que Lola Álvarez Bravo hizo fue su trabajo documental sobre la vida cotidiana en México, otorgando a cada una de sus fotografías un retrato fiel y emotivo de la vida del mexicano común, desde las comunidades indígenas hasta las grandes ciudades. Hoy día, Lola Álvarez Bravo es recordada como una de las grandes pioneras de la fotografía modernista y muchos la consideran la primera gran fotógrafa mexicana. Hacia el final de su vida, Álvarez Bravo resumió la importancia de sus fotografías en la siguiente frase Si mis fotografías tienen algún significado, es que representan un México que alguna vez existió.